Las condiciones son buenas, me gustan. Siendo la deriva... La próxima la arranco las muelas. Ahora tengo una deriva de cero y medio, por lo tanto... ¿Qué haces, tío? Malo que estoy fallando. ¿Es así? ¡Hombre! Sigo viendo, no sé si... Un poco por encima de lo que es el fondo. Estoy en un fondo de 4 metros. ¡Buenas, chavales! Vamos a darle caña al chiquibip. A ver si sacamos alguna doradita. Las condiciones son buenas, me gustan. El viento, si os fijáis, riza el agua, muy guay. Nos va a hacer una deriva chula. A ver... A ver qué tal. Por ahí está Gerard. No sé si lo veis. Ahora se ve por ahí. Ahí está... Dándole caña ya al chiquibip. Vamos a ver. Aquí abajo... Yo veo pescado, eh. Otra cosa es que quieran picar, pero... Mira, Gerard... Dice que ya le han tocado. No falla. Cuando te llaman... Un toquecito. Eh? El Gerard que ha pillado uno. Vamos a verla. Ha entrado crema en el ojo. Y me lo veas, ¿sabes? Un esparrallo. Eh? 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 Bueno... Es una esparrallo, tío. Ya está bien. Oye, has tirado. Y todo lo cabrón este. Y del capta ese. Se ha soltao. Se ha soltao. Hay que ir pescado. He parado porque he visto actividad en el fondo. Y ha sido, la verdad, que ha sido dejar caer. Y ya... Me la han tocado por ese encendido en la cámara. Me la han tocado dos veces. Pero bueno... La ley de Murphy, que enciendes la cámara... Y se te suelta. Bueno, confío yo en que... Tengo alguna. Ahora mismo tengo una deriva de cero y medio. Por lo tanto... Yo voy a favor de la deriva. Oh! Sí. Otra vez, tío. A lo que estoy fallando. Eh... A lo que iba. El señor lo viene derivando también por el fondo. Yo le voy dando toquecitos. Y lo va levantando. Y recojo un poco de carrete. Pero que perfectamente podríamos estar haciéndolo. Que es la deriva. La próxima le arranco las muelas, te lo juro. Eh... Haciendo la deriva. A ver, tío. ¡Es así! ¡Hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Es así! ¡Ja, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Pues ya es guapa ya! ¡Ya es guapa ya, chavales! ¡Cuidado! 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 Me voy a marcar la zona. Porque aquí ha sido llegar y tocar, eh. Ahora ya lo tengo guardado. Si me muevo un poco, no me preocupa mucho. Miren, chaval, eh. Es un guardador, pero bueno. Bueno, vamos a por otra. Le ha aflojado un poquito el freno en el combate. Vamos a revisarlo. Está bien. Sigo viendo por aquí peces. Lo veo bien. Sigo viendo. No sé si se aprecia en la sonda. Si es posible, ¿no? ¿Veis? Un poco por encima de lo que es el fondo. Estoy en un fondo de 4 metros. Y están en... Pues en 3,8, por ahí más o menos. Están un poco levantadas, ¿vale? De lo que es el fondo. Se ve bastante actividad. Luego en el fondo también se ven... ¡Pues! Aquí hay muchísimo. Aquí, no sé. Bueno, no creo que todo sea dorada, pero bueno. Mira qué espectáculo. Ya me la han tocado. Ya la llevo. Vamos ahí. Jejeje. Vamos a aflojar un poquito. Porque vienen muchas veces de lo que es el morrete. Y si las quieres forzar... Y si las quieres forzar... ¡Meo! Para el rollo. Ya sea un poco más pequeña. Pero bueno. Bueno. Sigue un poquito. Pero mira. De tener una jornada que... Gerard se ha ido porque se tenía que ir. Ha sacado el raspallón solo. Y tener una jornada súper triste. A yo sacar ya en... Nada. En 5 minutos estas dos. Más chiquitita. Ya está. Ya está. Vamos a seguir. Me han echado aquí. No pasa nada. Así. Con la misma tónica. A favor de corriente. Bueno, de corriente. A favor de la deriva. Del viento. ¿No? En... Por aquí en medio. Como quien dice. En 4 metros de profundidad. No es que esté... El freno. No es que esté ningún tipo de desniveles. Ni demás. He decidido... A la bajada me la han tocado. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira como sube. He dicho que será. Pero... Hay vida, hay vida. Y la idea que tengo es esa. A venir. Hasta la próxima. pero no lo tengo ahí estáis viendo habrán días que actúen de una forma más en una recogida más rápida más sierras más más pronunciadas yo ahora mismo pues estoy viendo que de esta forma bien he estado mucho rato lanzando dejándome llevar porque quería notar más el señuelo porque quieras o no notan más el señuelo ya me lo está notando y he tardado he tardado una milésima me la habían tocado dos veces pero aún está ahí me la he tardado me la he tardado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Acabo de sacar mi récord de palometa, chavales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, bueno, la cuestión es que ahora estoy teniendo menos efectividad que antes, no en las picadas, porque sí que estoy teniendo picadas, pero sí en la efectividad de captura, picada captura, ¿no? De sacarlo, digamos. Ya sea porque estoy más empanado, bien sea porque son más pequeñas. Hombre, habiendo sacado la palometa que he sacado, ¿qué queréis que te diga? Yo ya me he coronado, ¿eh? Pues, ah, pues, ha tardado mucho. O sea que no me quiero quedar sin batería. Eh, ah, saca hilo y todo. ¡Saca pelo, saca pelo! No la quiero forzar, no es enorme, pero no quiero forzar, no quiero perder, perfecto. Es guapa. Ya es una doradica, pues, que tal, ¿no? Y no la quiero perder, tú. Va del morrete, va del morrete. Que muchas veces se pierden al último por querer forzar, y es que van de muchas veces así, del morrete. Tienen la boca que tienen, que esos son topiños, topiños, tomuelas, y es súper difícil que entre los dientes se le clave. Entonces, ya os digo, muchas veces va del morrete. Mírala. Ole, qué guapa. Es tipo la primera que he sacado así, más guapeta. A ver si ahora puedo enseñar. Me he dejado. Ay, 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 ay. Mira. Está el sol ahí, dando por saber. Llevo un 0.10 de trenzado, un 0.21 de bajo, que también lo he cambiado no hace mucho de la deriva donde he empezado a tocar peces. He llevado un 0.27, pero no creo yo que sea eso. Un 0.27 a un 0.21, yo que sé. O igual, sí. ¿Vosotros qué pensáis? No lo sé. Lo que está claro es que iba de bolo y ya la jornada ya ha cambiado completamente, drásticamente. No es que digas, no, que he sacado un pez y bueno, me conformo. No, no. He sacado ya dos doradicas que están bien, un tamaño que ya de spinning pues ya te lo pasas bien. No es la gran pepona, pero son doradas que ya están bien, de 30 centímetros. Me van picando. Voy sacando, más pequeñitas. Oh, esa parecía buena. Voy a dejarla que coma. Y se miraba. Ah. Ya cuando o no me ha picado lo mismo o ya no era tan bueno eso. Vamos a lanzar otra vez. Revisar las poteras, eh, que estas están bien, las tres patas están bien. Las doradas machacan, literalmente, machacan las poteras. O sea, ya no que te las abran, sino que te las cierran, te las machacan. Tal cual, pensad que comen mejillones, almejas, los cangrejos, lo devoran, lo trituran todo. O sea, ¿qué hacen con un cacho de hierro? Uy, mira. Ahora sí. Uh, uh, uh. Pues también pega unos arreones buenos, eh. ¡Ey, qué guay! ¡Me estoy regalando! ¡Hala, hala! Ojo como platea eso. O le viene una enjoba detrás. No, no, se ve buena pepona, eh. Es guapa, tío. Es guapa, eh. Igual es más guapa de las que... De las dos guapas que he sacado, eh. Es muy guapa, tío. Qué buena. A ver si sale. Paciencia, paciencia. No hay que... No la queráis forzar. O sea, lleva flojo al freno que mirad. Mirad cómo sale. Si se escapa, se ha escapado. No pasa absolutamente nada. Pero al menos que no sea por no intentar hacer lo máximo posible para que no se escape. O sea, son peces combativos que si se tiene que desgarrar la boca para escaparse lo va a hacer. Entonces, si nosotros... A ver, esa la abre... ¿Eso lo podemos evitar? Lo evitamos, ¿no? ¿De qué forma lo podemos evitar? Freno flojito. La trabajamos. A veces se cansan. Luego, si hay que recuperarlo, se recupera. Y si me la quiero llevar para comer, pues me la llevo para comer. No pasa absolutamente nada. He soltado ya un montón. Ojo que no me escuche, que si escucha que me la llevo para comer, se suelta. Eso también es ley de Murphy, ¿eh? Mira, mira, mira. Es guapa, es guapa. Pues mira, la he dejado comer, ¿eh? Me habrá picado, yo creo que dos o tres veces. La he dejado comer. ¡Ay! Sigue más guapa, sí. Sigue más guapa, sí. Esta se ha metido el chiquibip, pero bien. Veremos a ver lo que os decía de la potera. Mirad qué guapa, tío. ¿Sí o no? Mirad qué guapa, chavales. Es guapa o no es guapa. No, venía bien, no me la ha machacado. Viene un poquito más adentro. Otra, está más guapa todavía. Mirad qué bonita. Mirad qué muelas. Mirad qué muelas, chavales. Voy a meterle el dedo, ¿sabes? Me destapo esta. No sé si se ve esta pata. Me la he abierto un poco. Las otras dos las veo bien. Las voy a intentar poner bien. No me gusta, no es algo que me guste. Como se me suelte ahora una, me voy a acordar de todo. Freno, recordad. En combate lo hemos tocado mucho. Recordad de ahora ponerlo bien. Me he ido bastante de la deriva que estoy haciendo. Pero bueno, veo peces por aquí. Voy a volver para allí. Estoy ahora en tres y medio. He estado tocando... Bueno, aquí he enganchado, pero bueno. He estado tocando muy bien en cuatro metros. Voy para cuatro metros, que no queda mucho de jornada. Me quedará... No lo recordar es. Son las ocho. No me queda mucha jornada. Ocho y media ya debería de ir para el coche. Vamos para allá. Tercera... Uy, no queda mucha batería. Tercera y última deriva. Porque ya sí que después me voy al coche. No estoy cerca tampoco, eh. A ver a cuánto estoy. Estamos hablando que estoy en pato. He salido... De aquí puede ser que cuando la he encendido... Ah, bueno, es media milla. Tampoco está. Venga, vamos a darle. Si es media horita, es media horita. Lo que hace la deriva esta. Qué bien se está aquí, tío. Lástima por mi compañero Gerard, tío. Qué mal me sabe que se haya tenido que ir. En el mejor momento. Es su cumpleaños y la mujer la ha preparado algo. Desde aquí ya le he dado la... Ya le he felicitado. Pero bueno, desde aquí lo vuelvo a felicitar. Felicidades, Gerard. Se te quiere. Lo siento mucho. Me lo estoy pasando bomba. Y te iba a dedicar una. Bueno, chavales. Último cartucho. Ya sé que no me queda nada. Me he dado cuenta en esta deriva que no he tenido muchas picadas. Y ha bajado un poco el viento. Lo que voy a hacer va a ser yo darle ese poquito de más. Que parece que le queda. Le voy a dar un poco más de velocidad. Porque por aquí veo peces. Y entonces voy a mirar de recoger un poquito más de la cuenta. ¿Vale? Un poquito más rápido de lo que estaba recogiendo antes. Porque ahora... Bueno, a veces sí que me pone cuatro. Pero se me iba a tres. Cero tres nudos. Entonces estaba haciendo la deriva más lenta. Y justo he tenido menos picadas. Pues yo que sé. ¡Oh! Casi se lleva en la caña, loco. ¡Qué picada! ¡Qué buena, tú! ¡Qué picada más buena, tú! Me ha gustado. Solo por esa picada te mereces haberte escapado. ¿Sabes eso que se te lleva a la caña? ¡Qué guapo, tío! Esto digo ahora que guapo porque ya me he pasado una jornada que me lo he pasado, pipa. Si esto te pasa de las primeras picadas, te cagas en lo que no está escrito. ¿Sí o no? Pero bueno... Pero bueno... No pasa nada. Esta da me marca a 0.3, 0.4. No sé si es casualidad o no. Pero voy a probar. A ver, el chiquibip son 5 gramitos contando la potera. Pero al ser bastante, al ser así macizo, digamos, baja bastante rápido. Entonces, me permite poderlo trabajar más rápido para seguir trabajando el fondo, ¿vale? Igual, ahora por aquí hay un montón de pescado. No sé qué será. Sí, sí, se ve. Están a medias aguas, ¿eh? No están por el fondo. Ahora por aquí sale por el fondo. Bueno, 0.2 me deriva. Yo creo que ya me puedo ir para casa. Mira que me encanta esta hora, este momento. Pero... Tengo ya a los enanos y a la mujer que vamos a cenar de aquí un rato. Nunca te quieres ir, siempre quieres la última. Y pues estaba ahí la última. Voy a irle carita. Y claro, han salido alguna... Han salido alguna majeta. Entonces, siempre... Tienen la idea de que pueda sacar otra. Guapa. O más grande. Sí o no. Ahí la llevo. ¡Ahí la llevo! Cabecea demasiado. Pum, 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 pum. Esas no son tan guapas. Las que son más guapas... Hacen pum, pum. Pum, pum. Muy bueno, tú. Ya. Muy bueno. Ay, 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 déjame, 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 déjame. No me pinche. No me pinche, no me pinche, no me pinche. Esto rápido te pincha el pato, ¿eh? Ojo. Lo pincho que tiene esto, checho. Venga, hombre, mira ya. Tía. Eh... No puede ser la última. No puede ser la última. Mirad, eh, mirad una cosa. Yo no sé si ha sido ahora en el salabro o qué. Pero tenía esto lleno de alguillas. Y se la ha pelado. Para que luego digamos. Para que luego digamos. Bueno, va. Que sigo viendo aquí... Materia. Sigo viendo pescado. Freno. Muy bien. Mirad. Mirad, mirad, mirad cómo sube. No hay peces que hay. Hay peces. Hay peces. Lo que pasa es que hay muchas que son más chiquitillas. De estas así hay muchas también. Las grandes son las que cuesta. Ya por una, porque saben más. Y dos, porque es que estas pequeñas, ¿por qué no le dejan? Son más pirañas. Bueno, si me quedo sin batería. Que no lo sé cuánto me queda. Suscribiros, ¿no? Suscribiros al canal, por favor. Suscribiros al canal. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha estado entretenido. Bastantes capturas. En mitad de las capturas os he ido explicando cositas. No es tan buena. No es tan buena. Uuuh. Y ahora me ha liado el chiquibismo Esta era buena Esta si que era buena Esta si que era buena Esta joder Os lo juro que esta joder Esta he notado mucho peso Esta me ha jodido Esta me ha jodido Esta me ha jodido Otra Imagina de cara o que hace tío Pero no es ni de coña aquella tío No es ni de coña aquella Pero vamos mi corazón Vaya ya ya Veis lo que os decía Que vienen del morrete Y a veces más del morrete todavía Y si le fuerzas La jodes Hambre Te la tengo liado Con el ansia Que es que tengo que sacar una guapa tío Esa era guapa Que se ha escapado Esa era guapa Bueno Así es la pesca Ahora Tengo ganas de volver Eso es lo que nos da la pesca Muchas veces Nos vamos de bolo Tenemos ganas de volver Porque no puede ser Que nos vayamos de bolo ¿Por qué? Porque habéis hecho algo malo Porque yo que se No lo se Pero Dan ganas de volver Solo por haber ido de bolo Ahora Ahora Me dan ganas de volver Porque me lo he pasado bomba Y porque se me ha escapado ahora Última hora Y ahora Más particle Y ahora Másمة Más mortal Más composers Más ¡Gracias!